Increíblemente este avispón asiático gigante le está ganando la batalla a la mantis religiosa Ya que le está mordiendo su tórax Esta mantis no pudo ganar esa batalla ya que se veía algo lastimada Pero las mantis generalmente casi siempre les ganan a los avispones Aunque los avispones son fuertes, las mantis son aún más fuertes